¡Hola! Somos Trio Guajolote. Aunque la gente esté en casa, no se paran los rituales. Unos guapandos virtuales dedicamos a la raza. En lo que el COVID se pasa, queremos aprovechar. Les vamos a dedicar en nueve declaraciones para que identifiquen los hombres a la hora de guapillar. ¡Gracias! 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 Gobierno de México